Y lamentablemente tristes noticias, muere el creador de Mafalda, el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido por todos como Quino, murió a la edad de 88 años en su natal Mendoza. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino y popular por ser el creador de Mafalda, falleció este miércoles. La noticia además fue comunicada por su editor Daniel Divinsky a través de su cuenta de Twitter. Poseedor de galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino desarrolló las aventuras de su personaje más popular entre 1964 y 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad. La familia explicó que el fallecimiento se produce por razones propias de la edad y derivaciones de salud de este último tiempo, habiendo vivido su vida íntegramente. Mafalda, la pequeña luchadora social cuya imagen e irónicos mensajes en pro de un mundo mejor, han dado la vuelta al mundo y se convirtió en su obra más conocida, aunque creó más personajes. Maestro Mundo Park ¡Gracias!